Soy hermano de la espuma, de las gasas, de las rosas. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una del Estado portuguesa con el gobernador de la entidad Rafael Calles y se suma Rafael Páez, quien es el presidente de la feria, ¿no? Me gustaría saber, además de la exposición de los intercambios comerciales que se puedan dar aquí, compra-venta, ¿qué otras actividades se están realizando? Mira, Vladimir, primero bienvenido a Portuguesa, a esta tierra fértil. Estamos en vivo. Seguro. Bueno, es que esto es un gran centro de negocio. Te puedo decir que la EXPO ha crecido en un 50%, más del 50%. Tenemos más de 400 stands. El año pasado llegamos a 280. Esperamos tener más de 200 mil personas. El año pasado se contaron 160 mil personas. En términos de espacio, ¿verdad? Teníamos 3 hectáreas, casi las 4 hectáreas del año pasado. Tenemos 19 hectáreas disponibles para todo el público que nos visita. Y bueno, como la pregunta que usted hace, es muy importante, como le digo, este es un gran centro de negocio donde se intercambian saberes, porque aparte de eso también tenemos muchos foros, ¿verdad? Foros agrícolas, foros ambientales, foros de bancas, foros del campo de la exportación. Ahorita tenemos los amigos de Bolipuerto que gentilmente vienen a hacer una exposición. Los amigos de Can TV tienen a las 3 de la tarde también otro foro sobre fibra óptica y negocios que se puedan hacer con ellos. ¿Y en tu vista cultural, por ejemplo, grupos musicales, etcétera? Bueno, usted lo acaba de ver ahorita, ese grupo de niños que lo presentaron de las orquestas juveniles. Aquí hay expresiones culturales distintas. Los amigos de Guanare, bueno, que los queremos mucho que están aquí presentes, la Atenas del Llano, como bien llamado, las expresiones culturales son muchas. Aquí las vamos a tener, solos de guitarra, solos de bandola, que van a estar itinerantes por toda la expo. Y como le decía, hay gran cantidad de estanes, la metalmecánica del Estado portuguesa ha crecido mucho porque todo ese suministro que hay que hacerle a la parte agroindustrial, las empaquetadoras que se realizan aquí para el empaque de todos estos productos que llegan a la mesa de su casa, aquí van a encontrar todos esos servicios que necesitan tanto el sector primario como el sector secundario. Ahora, gobernador, con respecto a la feria del año pasado, ¿qué fortalezas y debilidades tiene esta feria? Bueno, mira, bueno, hoy en día creo que las debilidades las convertimos en fortalezas. Uno de los problemas que teníamos era el tema del acceso, el tema del estacionamiento. Nos quedamos cortos el año pasado. Hoy en día, bueno, tenemos capacidad para más de 5.000 vehículos, más de 5.000 vehículos. El acceso está mucho más fácil. Hemos venido mejorando todo lo que tiene que ver la avenida para acá. Los pasillos son mucho más grandes, tenemos mucho más espacio. Ya lo decía Rafael, eran 3.5 hectáreas, ahora son 19 hectáreas. O sea, hemos crecido desde el punto de vista de expositores. Vinieron más expositores también, la mayoría son del Estado portuguesa, pero también vinieron expositores de afuera por el éxito que tuvimos el año pasado. O sea, yo creo que esas debilidades las hemos convertido en fortalezas. El público está bastante animado. Ayer quedamos sorprendidos, gratamente sorprendidos. El primer día del año pasado no habían entrado ni 10.000 personas. Ya superamos más de 40.000 personas en el primer día. Yo quiero aprovechar para invitar a nuestro pueblo a que venga, a que asista, que le ponga el plus a lo que falta de feria, que es la gente. ¿Estaba el ministro Wilmar Castro Sotelo? ¿Se espera la venida de otros funcionarios del gobierno nacional? Sí, bueno, hasta ahora han confirmado varios. Estamos en espera para el tema de los horarios, los días. Hay varios gobernadores. Están comprometidos los gobernadores de los estados llaneros en venir. Nuestro vicepresidente del área económica también, Tarek El-Examí. Vienen también los presidentes de los bancos del estado, como es el Banco Venezuela, el Banco Bicentenario, el Banco del Tesoro, Eneida Alaya, nuestra ministra de Comercio Interno. O sea, un número importantísimo. El año pasado vinieron 9 gobernadores y 11 ministros. Lealtellería también viene el ministro de Alimentación. Todos me han confirmado y me han dicho que vienen entre mañana y pasado. Sobre todo el sábado, el día viernes y sábado, vamos a tener la visita de varios de nuestros gobernantes. Siendo el estado portuguesa uno de los principales estados productivos del país, era denominado o es denominado el Gananeo de Venezuela, ¿qué recomendación le haría el gobernador del estado al presidente Nicolás Maduro en materia agrícola y en materia de política económica? Bueno, mira, sin duda que sigamos trabajando, que sigamos avanzando en la construcción de esta patria, ¿no? Y que... ¿Alguna corrección concreta que haya que ver en alguna política que no haya funcionado, por ejemplo, en el ámbito agrícola, en el ámbito económico? Es que hasta ahora la voluntad está ahí. La voluntad está ahí. Nosotros debemos agradecer al presidente todo el respaldo que nos ha dado. La voluntad ha estado allí. Lo que pasa es que lo que tiene que ver con el bloqueo nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño. Y no nos permite desarrollar las políticas económicas productivas que todos queremos. Creo que eso está a la vista de todo. Está a la vista de todo. Donde seguiremos avanzando para construir el estado que todos queremos. En portugués se está mostrando así. Pero la producción agrícola ya había caído antes del bloqueo. No, yo diría que no. Nosotros, nuestros mejores años fueron el año 2007, 2008, 2009. El bloqueo comienza, como bien lo saben, después, casi después de la muerte de Chávez. Yo creo que el bloqueo siempre ha existido, realmente. Si no, verifiquemos y pongamos ahí en internet, yo siempre le recomiendo a la gente, busquen Google y pongan lo que Chávez decía sobre el bloqueo. El presidente Chávez ya en el año 2000 hablaba del bloqueo. Es más, en el 2002, el primero en reconocer a Carmona el Breve fue los Estados Unidos, que estuvo atrás del golpe de Estado. O sea, el bloqueo siempre ha existido. Siempre ha existido la agenda para poder lograr derrotar al gobierno. Siempre lo existía. Hay quienes dicen que si no existieran Trump, el bloqueo y la oposición en Venezuela, pues el gobierno no tendría pretexto para justificar las cosas que ha dejado de hacer. Bueno, yo le recomendaría a la oposición que déjenos quietos a ver, a ver cuáles son los resultados. O sea, ¿tú crees que si cambiara la política de Estados Unidos a Venezuela, por qué no se entiende Maduro y Trump entonces? Porque mejoraríamos muchísimo. Bueno, ya yo te lo explicaba lo de Bolivia. Bolivia, el Estado con mayor crecimiento, el PIB, el Estado que, bueno, gana elecciones de manera democrática, pues esto es un tema de carácter casi ideológico. Pero fíjate, Bolivia logró una política económica exitosa, la logró el Ecuador también, por supuesto, ¿no? Y sin embargo, mostraba unas cifras mejores que las de Venezuela. Mira, pero en el año 2008, 2009, 2010, 2012, después de la muerte del presidente Chávez, donde yo digo, donde yo creo, estoy convencido que lo asesinaron. Pero, así como han asesinado a muchos, bueno, si los Estados Unidos han sido capaces, el gobierno norteamericano asesina a niños, no va a asesinar a un líder de una revolución, han tirado cohetes y bombas en colegios, en escuelas. No va a asesinar a nuestros líderes, por supuesto, en primer lugar lo asesinaron y en segundo lugar está una agenda montada para poder derrotar al gobierno. Lo que pasa es que no han podido, ni podrán tampoco, porque nosotros vamos a vencer y estamos venciendo. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco al gobernador Rafael Calle que nos haya acompañado en el programa. También agradecerle a Rafael Páez, que es el presidente de la feria, por habernos acompañado. Y bueno, sigan en sintonía de Globovisión y quédense con Brújula Internacional. Gracias a todo el equipo que nos ha acompañado hoy acá en el estado portuguesa, el equipo de Globovisión, bueno, encabezado por nuestra compañera Bárbara Rondón, que ha tenido la batuta en el tema de la producción. Y también a los compañeros que están en Caracas, Abraham, La Maracucha, también pues todo el equipo, María Alejandra Nava, por supuesto, todo el equipo que desde Caracas ha venido llevando adelante la producción del programa. También Alejandra Sánchez. Así que bueno, será hasta mañana, sigan con Brújula Internacional.